Hola, bienvenida y bienvenido de nuevo al canal. Hoy es día 28, lunes, día de los santos inocentes. No me gastéis ninguna broma, ¿eh? Bueno, esto no es ninguna broma. Bueno, pues hoy el día se presenta pues muy tranquilo también. Mi marido está de vacaciones, el niño está de vacaciones, yo también estoy libre, así que vamos a echar un día tranquilito. Iremos a comprar, saldremos a la calle, iremos un poquito al parque. Si os apetece veniros con nosotros, venirse que yo os invito. Venirse, 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 venirse. Como no me obligue por la mañana a maquillarme, es que no salgo de casa. Así que me voy a quitar un poquito la mala cara que tengo hoy. Y así pues me obligo a salir a la calle. Si no es que me quedo aquí súper tranquila con el pijama. Y de aquí no salgo. Y no puede ser. Hay que aprovechar este día tan bueno que hace hoy. Me voy a poner en la mejilla un color coral, ¿vale? Este, que ya ha hecho pan, ¿lo veis? Esa señal es que me gusta mucho. Me voy a poner unos polvos bronceadores, pero muy sutilmente, ¿vale? Así. Y ya está. Y ya está. Me estoy haciendo un maquillaje en tono verdecito y marroncito, para todo el párpado he utilizado esta sombrita verde, ¿vale? Y ahora me la voy a difuminarla con otra marroncita, con esta que me está gustando mucho últimamente. Me veis mucho con esta paleta porque estoy intentando acabar las paletas que tengo porque es que, si no es que me da cosa comprarme más cosas, más paletas. Así que estoy intentando usar esta, que también me va muy bien, y así pues como me doy a mí misma excusa para poder comprarme otra, voy a... Con el marroncito No sé si será mucho para por la mañana, pero bueno, hoy me apetece un poquito más... ¡Gracias! 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 de navidad, a ver si lo encuentro, mantelito y cositas para los cristales, ya estoy buscando repisas, a ver, repisas para ponerlo detrás de la pared donde grabo, pero me parece que no veo nada bonito, estoy grabando re bonito, este es el mantelito que hemos comprado para aquí para la mesa, es un mule así de plástico, pero lo veo bien para el trote, ya estamos jugando a este juego, el globibol o no se como se llama, y es muy gracioso porque consiste en ir tirando un dado, según lo que le salga del dado, pues va apretando esto, y está divertido, no veo como va, eh, venga, alto de aquí, cuánto, cuatro, apretaremos de aquí, aquí tienen medio apretamiento, ya, venga, cuatro, ya, no, 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 venga, 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 muy pegándolo, Pero si salidas de esta reunión en el COVID-19 en su aplicación, puedo consultar mis pruebas médicas, gestionar rembolsos y pedir autorizaciones de servicios de una cárcel digital. Si estás en la física, ¿qué es lo que pasa? ¿Como sí? ¿Hemos subido la pata? Pues el padre de Toño también. El problema es que Belén cree que solo su familia se cree. ¡Qué te chocas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!